Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. Yo veo que eres hispano. ¿De dónde eres? Soy peruano. Ah, peruano. Perú, Perú, Perú. ¿Eres ciudadano? Ah, de Estados Unidos, sí. Sí. Ah, ¿y por quién vas a votar? Biden. ¿Vas a votar por Biden? Biden. ¿Quién crees que refleja mejor los intereses de los hispanos y por qué? Los demócratas generalmente son más friendly con los hispanos. Más friendly, más amistosos. Sí. Más abiertos a querer ayudar a los extranjeros, incluyendo a los hispanos. Oye, ¿y quién crees que va a ganar? Eso no sé. Ojalá que Biden. Ojalá que Biden. Vaya, vaya. Oye, ¿y cómo son las votaciones de las elecciones en tu país? ¿Cómo vota la gente? ¿Por quién vota? Ah, bueno, hay candidatos, hay más, más parties, más, ¿cómo se llama eso? Partidos. Partidos políticos que solamente dos, como en Estados Unidos. Y la gente, por obligación, tiene que votar. Ah, y si no, castigaos. Claro, hay que pagar una multa. ¡Guau, guau, guau! Así es en Perú. Bueno, muchas gracias. Perdona, ¿eh? Ya sé que estabas a punto de manejar, pues sigue manejando. Ok. Muy bien. Vale, que pases un buen día. Chao, chao. Hola, amigos. Aquí estamos recogiendo testimonios sobre las votaciones, las elecciones presidenciales de aquí, de los Estados Unidos de América. Y me he encontrado a otra latina muy importante, que es líder de la comunidad, Damari Bonilla Rodríguez. A ver, a ver, aquí me la encontré aquí en una cafetería y digo, voy a preguntarle, ¿por quién vas a votar, Damari? Ah, yo voy a votar por el ticket de Biden y Harris. ¡Ay, pi! Se está diciendo la votación, madre mía. ¿Por qué crees que representa mejor los intereses hispanos? Primero, que ella es la primera mujer, no solo afroamericana, sino mujer de color, ¿verdad? Que representa a las comunidades que supuestamente somos minorías, pero en verdad somos mayoría, si pone todas estas comunidades juntas. Entonces, es una oportunidad para cambiar, como decimos, el landscape en la política, tener representación de personas como nosotros, que puedan hablar de todo lo crítico que nuestra comunidad está sufriendo. ¿Y qué pueden hacer por los intereses hispanos? ¿En qué cuestiones pueden ayudar a los hispanos? Muchos líderes hispanos están trabajando con la campaña de Biden, con la campaña de Harris, para dejarles saber qué nosotros necesitamos acerca de recursos, acerca de información para nuestra comunidad, información en nuestro idioma, información para nuestra familia, nuestra comunidad. Entonces, cuando entre en la administración, ya tenemos esas relaciones, las cuales podemos llamar en ello y decirle, esperamos lo que nos prometieron. Esperamos lo que nos prometieron. Aquí tenemos, o sea que, o tienen otro testimonio, de una puertorriqueña, que no, neoyorquina, puertorrica. Así mismo. Puerto, ¿cómo es? New Yorker. New Yorker. Es un término nuevo que Cristina aprendió, ¿verdad? New Yorker son los que nacieron en Nueva York, pero son de origen de Puerto Rico. Muchas gracias, Damari. Gracias. Chao. Chao.